qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de yo soy andooks y vamos a seguir jugando eros y osieje como carajos se pronunció vamos a decirlo así nada más eros y vamos a seguir jugando a eros y papá con el llama que lo tenemos level 4 vamos a darle play en solo of course en el vídeo anterior habíamos hecho habíamos hecho misiones básicas ya habíamos visto ya acá el tema de bueno lo que es la ciudad principal hemos hecho misiones y tenemos más misiones acá y nos están haciendo no están entregando estos en especie así que lo que quería hacer este me dio algo así que me dio una bola no leí absolutamente nada lo que quiero hacer es volver a la zona del mapa donde estábamos anteriormente es en esta y pueden cambiar la dificultad ahí quiero ver una cosa porque me parece ahí para cambiar la dificultad la dificultad ahí está pero podemos cambiar la dificultad de normal dificultad del 5 me sube 40% la vida a los monstruos 20 por ciento del daño a los monstruos vamos a subir la dificultad a level 3 por ahí porque si tenemos que entender que si nos matan perdemos absolutamente todo estamos jugando en hardcore hasta donde dé va a ser la primera vez que lo estoy jugando si no se nos muere el personaje listo creamos uno nuevo no pasa absolutamente nada así que vamos a dar con esta dificultad por el momento y y quería ver por qué porque había visto que quiero bajar un toque la música el audio satanic volumen evolucionado esto de la voz me parece que está muy alto y sonido esto y la música por ahí está perfecto voice acting perfecta lo vamos a dejar por ahí me parece que ya está un poquito mejor esta había visto la otra vez que había vimos un tóctel nos da 30% de daño mágico esto town of yo ya no había visto tipo una dungeon pero como los mapas son generados aleatoriamente hay que buscarlo y lo vamos a tratar de investigar tenemos que hacer que colectar 15 bricks hay que colectar tipo 15 bricks lo que pasa que no te marca a dónde hay que ir a lo mejor es en otro en otra zona pero lo que quiero hacer primero es encontrar esa esa dungeon o esa zona para ver porque seguramente si la vemos tiene que estar por acá un elite dorado ojo que ese salto es una stum por acá no esto es otro tótem esto tira fuego que nos hace daño es como una trampa acá hay ítems tirados en el piso cierto que podemos saltar podemos saltar estas paredes no no se puede en la e nos aparece la e que es eso que es lo de la e no se vamos a poner los tótem acá level 5 naisu no se no se creo que es la e será algo que piqué ahí arriba anda sárbaro tiene muchos elementos que toma del diablo es una especie de diablo 2 nes por así decirlo así que bueno vamos a ir investigando un poco por acá quiero encontrar la dungeon level 5 podemos seguir acá hay un bicho otro tipo de elite la velocidad yo creo que es un un estado bastante importante para este personaje ese tanto innova y todo esto está todo cerrado a ver más por acá en el centro bueno tampoco tiene que estar tan lejos bro acá rat den level 1 la primera dungeon lo bueno es que no consume mucho maná la habilidad la uno y se resetea al toque, al toque se resetea para abrir estos cough necesitamos una key de cristal, una llave de cristal cosa que no tenemos y antes que nada vamos a ver si podemos equipar algo de mejor categoría esto nos da velocidad velocidad y esto nos da fuerza que la fuerza por ahí nos sirve un poco por el tema de de solamente autoataques así que esto es velocidad fuerza y nada más y nos da energía y estamina piquear eso, vamos a ponernos esto tenemos daño, hola stat, energía y estamina no nos dan stats no nos dan stats que nos sirvan por el momento esto tampoco fuerza y armor, fuerza y armor no strange nos dan bloquee ataque nada nada por acá nada por allá nada por acá ok vamos a seguir con esto y vamos a subir de nivel esto por ejemplo listo esto se puede romper o se puede saltar o se puede saltar me imagino un cofre oh nice ah bien y acá nos están dropeando ítems de la misión que acabamos de tomar ojo que hay una trampa ahí más cofres más chovis ojo con esto no se muere el bicho ese level 6 bueno acá nos dropearon varias cosas me tengo que guardar que están las bolas ahí de fuego si vienen más bichos por acá una vez que terminemos todo esto vamos a ver esto que es una vez que terminemos esto de piquear o de terminar la dunción vamos a ver que ítems podemos equiparnos que nos sirvan bastante fuerte están los totems así que yo creo que vamos a poder subir la dificultad tranquilamente en la próxima y vamos a necesitar ah bien y esto ya se termina ok vamos a necesitar oh acá no acá bajamos al nivel 2 ok es como el diablo tiene el mismo sistema que el diablo tiene el sistema de logros atamos 400 bichos ya bien uy me quedé trabado bro ahí está el boss ok murió el boss acá está el cofre final nos dio cristales ok y acá piqueamos todo me imagino que no tendremos límite no tendremos límite de equipamiento me imagino aquí vamos a piquear todo lo posible ah necesitamos recolectar los bricks estos listo y 14 enemigos shogged que son como si fuese tenemos que stunear a 15 enemigos me imagino que no será necesariamente en esta dungeon así que lo que vamos a hacer vamos a salir de la dungeon no y entremos de nuevo el enemigo 15 enemigos 15 enemigos shogged use the shogged tenemos que usar la e es lo del item que nos dio el npc anterior tenemos que utilizar ahí está ok tenemos que utilizar ese item para completar la misión tenemos que stunear 10 veces a un enemigo listo perfecto ahora si podemos volver podemos volver al a la zona del a la zona del mapa de la ciudad a entrar las misiones bastante entretenido no le tenía nada de fe la verdad para serle sincero y me está sorprendiendo ok en el mapa todos los items los puntitos azules te marcan items tropeados las cruces te marcan esas cruces te marcan dungeons y acá hay algo que me marca ah que me marca algo que no sé que es esto un boss super boss ok nos marca como un boss un miniboss perfecto ok así que eso ese icono nos marca miniboss perfecto esto nos marca minería esto no sé que nos marca y esta calavera vamos a ver que nos marca la calavera y pet school era un item dropeado acá arriba hay algo ya somos level 6 no hay nada absolutamente nada así que bueno vamos a volver a la a la zona del del 12 vamos a volver a la zona del coso vamos a volver a la zona de la ciudad fields of battle campos de batalla esto debe ser la siguiente zona me imagino en la siguiente zona no vamos a ir por el momento lo que sí vamos a ir vamos a volver a la ciudad a entregar o al pueblo a entregar la a entregar las misiones level 7 más misiones nivel 7 ok y nos dio unos guantes bien llegó hora de ver si hay algo mejor para equiparnos obviamente este casco y esto si nos da daño de lightning que esto sí nos sirve bastante así que lo que vamos a hacer vamos a equiparlo esto nos da resistencia velocidad de fuerza nos da cdr y lighting resistencia así que vamos a equipar este tenemos daño de fuego que no nos estaría sirviendo energía estamina cdr agarré un poquito sr ataque speed physical damage all stat más 4 se baja energía 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 simplemente nos subía el mana no es cierto pero bueno vamos a equiparlo porque no sé la cheta esto nos da fuerza armor fuerza y physical resistencia física vamos a equiparlo porque nada un poquito más de stats las botas cdr aunque no tenemos nada eso no podemos equipar algo de esto creo que no ah bien elixir tenemos que equiparnos elixir para curarnos eso es mucho muy importante y estos son una especie de totems de llamanes esto nos da 5 energía y una de vida por segundo eso está bastante bueno vamos a equiparnos esto perfecto acá nos dan más misiones y seguramente que ahora estas misiones van a estar en la zona nueva acá hay otra misión más mira el minero tenemos que darle 20 coper ore del acto 1 zona 3 zona 3 zona 3 tenemos que ir al tepe vamos al tepe zona 3 los campos de batalla ah no me deja tepearnos tenemos que encontrar de nuevo la zona vamos a subirle un poquito la puta madre dificultad vamos a subirlo al nivel 5 y vamos a ir acá ahora si desde acá tenemos que irnos a la zona nueva y acá hay copper 20 tenemos que colectar 20 hay otro más bien 12 de 20 vamos a buscar la zona nueva bien ya ahí estoy viendo que hay diferentes tipos más de trampa ah bien queda guardada la zona ok eso está bueno queda guardada la zona si nos tepeamos de nuevo al si nos tepeamos de nuevo si nos tepeamos de nuevo al city después volvemos queda guardado todos los bichos muertos todo ok y el tepe estaba por acá no es cierto si allá tenemos que matar a gurak no esto no es no tenemos que ir allá en acto 3 está el tepe allá bueno esta es la zona nueva y creo que lo vamos a estar dejando por acá si vamos a subir otro punto más en storm no sé si me convendría subir la base del tótem dice que cada nivel incrementa los atributos del tótem nos sube bastante el daño esto también nos sube bastante vamos a subir vamos a subir al máximo primero esto y después vemos esto por lo que veo no podemos subirlo no podemos subir los stats básicos solamente subimos los stats de las habilidades solamente bueno ahora vemos que con la Q nos curamos esto no sé qué carajo es llaves llaves azules la B a la B TP al a la City así que bueno creo que lo vamos a estar dejando por acá como siempre muchísimas gracias por verlo nos estamos viendo en la próxima si te haces prensa pronto a la B